hola hola mis seguidores de notifarándula bienvenidos una vez más última hora triste noticia para actor de enfermeras piden oraciones hoy acá te contamos todos los detalles un joven con un arma de fuego abordó al actor mientras se encontraba en una caminata por los cerros de bogotá césar manzana uno de los actores del elenco de la popular serie colombiana enfermeras de rcn denunció a través de sus redes sociales que vio su vida en peligro luego de verse involucrado en un asalto el artista quien se recuperó satisfactoriamente de sus heridas relató los hechos que le hicieron pensar que no saldría con vida de aquel lugar al que había ido en medio de sus tiempos de ocio el doctor de origen venezolano comentó al lado de una foto de él en el hospital con una venda en sus mejillas que se encontraba en una caminata por los cerros de bogotá cuando al salir de la zona y empezar a bajar las zonas montañosas fue abordado por un joven que según él se notaba muy mal y que además llevaba muchas armas lo que me sucedió no fue un milagro porque decir eso haría pensar que lo que me sucedió pasó una vez en un millón o lo que es peor hace pensar de que alguien de una manera recibió una especie de premio divino y esa no es la verdad comienza el texto en el que narró su historia manzana aseguró que el joven se aprovechó de que tenía un arma en las manos lo hostigó para llevarlo a una zona más apartada en la que ya se encontraba donde se dispuso a pedirle que le diera sus objetos de valor el actor que interpreta al doctor obando decidió en medio de un ataque de defensa lanzarse en contra del joven para quitarle el arma de acuerdo con el relato del actor porsojeó con el presunto delincuente como si fuera una escena de una película de acción lo que generó que cayera por una loma y él perdiera el agarre del arma que ya le habían logrado quitar en el suelo y herido césar comentó en su cuenta de instagram que aunque sabía que probablemente esos iban a ser sus últimos momentos de vida y aunque pensó en sus dos pequeñas hijas algo en su interior lo hizo sentir paz y le hizo saber que todo iba a estar bien segundo después el joven que se encontraba de pie mirando al actor apuntándole hacia la humanidad de césar quien aseguró que a pesar del ruido y del olor de la pórbola no sintió impacto en su cuerpo luego que el actor hiciera luego del cuarto disparo el quinto si sufrió efecto el actor comentó que sintió como algo le quemaba la cara y como sentía fuego en su boca tras el disparo ambos asustados corrieron en direcciones contrarias dice el actor él también buscaba escapar y él por su parte decidió bajar de la loma para buscar ayuda definitivamente volví a nacer dios me dio una segunda vuelta y lo pienso honrar llenando lo de luz amor y todas mis acciones es así de simple estoy de vuelta queridos pienso seguir viviendo esos milagros diarios que son la vida concluyó el actor bueno ya vamos a ver tú qué opinas acerca de esta fuerte noticia que nos trae hoy las redes sociales y el actor de enfermeras si no te has suscrito a mi canal que espera solo dale clic a la campana para que todos los días youtube te notifiquen mis nuevos vídeos y no te quedes por fuera de los nuevos chismecitos faranduleros colombianos y